Buenos días, buenos días, Dora Carolina Lanza Navarro, buenos días, televidentes de HCH Televisión Digital, nos hemos trasladado aquí, usted puede observar en este momento el Canal Maya, este es el brazo de protección de los limeños, en el pasado, obviamente con la tormenta Eta, pues esto no fue suficiente, el Canal Maya se convierte en el brazo de protección cuando ya el río Chamelecón está prácticamente desbordándose, pero este prácticamente sobrepasó los niveles, podemos observar aquí una buena cantidad de escombros, de raíces, de todo, de palos, de árboles que arrastró el río Chamelecón recientemente, pero en este momento es un aliciente es que está seco, que está seco, vamos a caminar aquí, está pues en este momento bastante accesible para poder evacuar en el caso que se presentara, en el caso que se presentara la crecida del río Chamelecón, obviamente esto sería pues prácticamente para poder evitar otra llena, otra prácticamente en el sector de la lima, porque reitero, se convierte en el brazo de protección, de acumulación de agua, para donde se coge el agua una vez cuando ya está desbordando el río Chamelecón, está pues totalmente considerable, considerablemente está seco este canal maya y podemos observar aquí al fondo, mire, este es el otro puente, aquí puente La Ica, mire cómo está usted aquí obstaculizado el paso vehicular, pues solamente se está utilizando una trocha, acá entre la lima y el progreso por la cantidad de basura de todo lo que usted está viendo acumulado aquí en este sector, vamos a hacer otro, vamos a trasladarnos para otra zona, en estas, por lo que está aconteciendo acá, no llueve en San Pedro Sula, está pues un clima, una pequeña llovina, pero que no es de alarmar acá a los sanpedranos, con Víctor Carranza, niño, adelante estudios a esta hora. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, después de disfrutar de esas muy buenas vacaciones, no fue condición de él de no estar en este tiempo, ayer llegó, anoche llegó a San Pedro Sula y hoy ya está activo en sus labores, solo una sugerencia ahí, Ernesto Alonso Rojas, el micrófono, arreglarlo por favor, no manipularlo fuertemente porque golpea mucho en esta transmisión que acabamos de hacer.